...por el ex amor de la conocida. Maricris Rubio lució una figura de infarto en un picante desfile en el Sur Chico y nos anunció el regreso de Tilsa y las Vingadoras. Sí, bueno, ya hicimos nuestro calendario para el 2014, ahorita estamos en la producción del videoclip, ahora que venga Tilsa empezamos a grabar el videoclip y el próximo año empezamos el 4 de enero con fuerza, ya tenemos varias fechas cerradas para el 2014, así que nada, contentas, con el cariño de la gente, ¿no? Sé que ya tiene también el nuevo tema, la verdad ya lo grabaron, ¿verdad? Que va a hacerse estrenado en enero, sin menos que yo. Ah, pero es sorpresa, todavía no puedo decirles, pero sí, estamos en esa. Exactamente, la gente pide, ¿no? Espero que sea hit, como soy soltera que ha sido el hit del año, así que ojalá que pegue también. Pues toda la gente identificada, todas las solteras desatadas han estado identificadas, así que felices. Maricris es una amiga fiel, ahora solo nos queda esperar para deleitarnos con las sorpresotas que vienen preparando. Y ya el 4 de enero y los vamos a invitar para el lanzamiento del calendario, así que los vamos a estar esperando a todos ahí. Un saludo a toda la gente, un beso. Un beso vengador para Karen, los quiero. Chao, gracias.